Paceros, les cuento que estamos por acá en la casa de Johnny y Lorena, son dos colombianos que obtuvieron la residencia por medio de una Partner Visa con Ingeniería Química. Bueno, este tema de la Partner Visa, en este caso lo tengo que explicar y es que ellos son pareja, son una pareja colombiana, vinieron bajo una visa de estudiante como pareja y entre los dos obtuvieron la residencia por medio de Ingeniería Química. No quiere decir que uno de los dos tuvo Partner Visa con un australiano y después se juntaron, o sea, no es lo que se están imaginando, pero acompáñenme a conocer entonces la historia de Lorena y de John. ¡Vamos! Pero antes de iniciar, entonces no olviden suscribirse en la parte de abajo y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y de Facebook como Hey Parceros. Hey Parceros, bienvenidos a nuestra casa. ¿Qué tal muchachos? Bienvenidas. Gracias. Parceros, les cuento entonces que estamos por acá con John y con Lorena. Lo primero que les quería preguntar es un poquito sobre la historia antes de llegar a Australia. ¿Ustedes vinieron a Australia con visa de pareja o se conocieron acá? Bueno, nosotros vinimos juntos desde Colombia, nos conocimos en Colombia, ya éramos pareja hacía cuatro años. Nos casamos en Colombia antes de venir. ¿Se casaron por la visa? No, 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 no. No lo acuerdo, no lo acuerdo. Para que todo se diera, además creemos que todo era más fácil de un país. Yo me iba acordado, sí, pero bueno. Nos casamos un poquito antes de venir, no nos dieron que era más fácil, entonces nos vinimos casados. Yo ya tenía el inglés, entonces vinimos en principio a que John estudiara inglés. John estudió inglés ocho meses y luego empezó la maestría. Entonces ustedes vinieron por inglés, luego vinieron a una maestría y mientras que estaban estudiando la maestría, me imagino que estuvieron como enfocados en buscar todo lo relacionado a la residencia. Porque, ¿cuáles son las ocupaciones de ustedes? Yo soy ingeniero mecánico y no eres ingeniero química, pero sí, o sea, como que antes de venir sabíamos a lo que veníamos. Porque dijimos, bueno, queremos obtener una residencia permanente. Estamos entre Canadá o Australia, al final decidimos Australia. Y logré averiguar todo, hizo todo el trámite, porque yo la verdad no estaba tan convencido de venir, yo era como, ah, yo no te voy por allá. Y yo estaba con mi zona de confort, tenía mi trabajo, estaba súper bien con mi banda porque también me gusta la música. Estaba con mi zona de confort. Ok. Al final logré haber convencido y nos vinimos. Y ya estando acá fue cuando dijimos, bueno, ¿qué necesitamos para obtener la residencia? Entonces empezamos como todo el plan desde cero. Dijimos, bueno, necesitamos un nivel de inglés avanzado. Necesitamos un año de experiencia. Sí, para ese entonces sí lo necesitamos porque creo que lo pusieron, apenas llegamos que necesitamos un año de experiencia. Y, bueno, empezamos a trabajar en eso porque eso es como lo más fundamental. Sí, sobre todo es mejorar el inglés, ¿no? Desde el principio. Yo ya lo traía, yo tenía un buen nivel de inglés, pero igual yo sentía que me faltaba. Entonces yo, pues, seguí perfeccionándolo y yo avanzo muchísimo. Sí, yo era, yo, o sea, yo cuando llegué acá mi inglés era súper, o sea, malo. Yo no podía expresarme nada. ¿Quiénes de pronto alguna anécdota que te haya pasado mientras que estabas aprendiendo inglés? Vivíamos acá en una check house, que estábamos también viviendo en una check house, pero en ese entonces vivíamos con un australiano que era el dueño de la casa. Y me hice súper amigo de él. Entonces él, ahí fue como que cuando yo empecé con mi inglés a, oiga, ¿tengo que comunicarme o comunicarme? Porque pues, entonces este, a este loco al australiano le gustaba hacer spearfishing, que es como ir al océano y empezar a explorar, a cazar. Y una vez él me invitó y yo le dije, pues bueno, pues hagámoslo y vamos a ver qué. Y yo me acuerdo de esa vez que nosotros íbamos en el carro y fue súper, pues súper mal, porque yo no me podía comunicar bien con él, pero pues como por gestos y todo, como que yo, bueno, y él me tenía que enseñar a utilizar todo, es nuevo porque la carrera está todo, o sea, todo, porque obviamente nos vamos un poco lejos de la orilla del mar. Y bueno, eso fue súper extraño y, pero ahí me hice como me hice entender y, bueno, desde ahí empezó como que la amistad y es la hora que todavía somos amigos, pero mi inglés mejoró mucho por... Claro, es que yo creo que así es que se aprende un idioma siempre por medio de la práctica, de la experiencia, entonces está muy bien. Bueno, Lore, te quería preguntar un poquito sobre cuáles fueron los pasos que ustedes tuvieron que dar para poder llegar a obtener la residencia permanente. ¿Qué es lo que se debía hacer para poderla obtener al día de hoy por medio de lo tuyo de Ingeniería Química? Ingeniería Química, sí. Bueno, pues lo primero es que la carrera esté en la lista que el Estado tiene. Australia tiene una lista general, que es la lista federal, pero cada Estado también tiene una lista de carreras requeridas. Mi carrera, cuando llegamos a Australia, no estaba, entonces siempre pensamos en que yo no iba a ser el que aplicaba. Yo creo que eso es un tema aquí importante y es que muchas veces nos desesperamos cuando estamos revisando esas listas y estamos pendientes de que no, cambiaron un requisito, cambiaron el otro. Yo creo que muchas veces uno también como que se estresa antes de tiempo porque, pues, que voy a estar siempre también como ahí y ahí, sabiendo que puede cambiar en cualquier momento. Sí, de hecho, mira, nosotros decidimos que yo no estudiaba porque la carrera de él era la que estaba. Ingeniería Mecánica nunca la sacan. Dijimos, pues, tú vas la maestría porque él era el que iba a tener más puntos, era lo que nosotros teníamos en mente. Y resulté aplicando yo como aplicante principal porque mi carrera salió este año, después de que pasó lo del COVID, se demoraron en salir las listas, pero salieron. Y cuando salió, pues, yo ya tenía el inglés, yo ya tenía el dinero en inglés, yo ya había presentado mi inglés, ese es otro de los pasos que cumplí. Eso fue en lo que yo me enfoqué, digamos, el año pasado, como en tratar de subir el nivel, porque yo necesitaba a todas mis bandas de AES en 7. Y, bueno, lo saqué, la misma cosa lo saqué. Entonces, este año cuando ya salieron las listas, solo me faltaba homologar mi carrera. Entonces, el paso número uno fue verificar que las carreras estuvieran en la lista de Saudi Australia porque aplicaron por medio de Estado de Saudi Australia. Y el paso número dos es la homologación de la carrera. Ok, cuéntanos un poquito sobre la homologación de la carrera. Como la división de la carrera, los ingenieros nos piden un nivel de inglés también, que en AES es 6.5, y nos toca hacer tres episodios, tres ensayos, les llamamos nosotros en español, pero que son como si tres episodios, de proyectos que hayamos hecho en la carrera o de experiencia laboral que tengamos, digamos, en Colombia. Yo no tenía mucha experiencia laboral en Colombia, entonces yo lo hice sobre proyectos que había desarrollado en mis materias. y son tres episodios, y ya con eso es hacer los episodios, pues solamente traducir tus documentos, tu diploma, todas esas cosas, y ya lo envías y esperar. Tú puedes pagar también una cosa que se llama FastTrack, entonces ellos te tienen que responder en 21 días después de que tú aplicas. Si no pagas FastTrack, tienen como hasta siete meses. ¿Hicieron también el león como ingeniero mecánico o no fue necesario? No, es más, fue algo muy chistoso porque, pues como les dijimos, pensamos que yo iba a ser el aplicante principal, sin embargo, lo bueno, yo creo que una de las estrategias que nosotros aplicamos es que los dos creamos un perfil bueno para aplicar. Entonces, desde el principio como que los dos o eres tú, o soy yo, somos ingenieros y en algún momento en la lista sale la tuya, entonces creamos los dos perfiles. Yo también comencé a hacer el ingreso el año pasado, también saqué un buen puntaje, pero al final lo hicimos por MEDO porque MEDO tenía la experiencia laboral. Y yo empecé a hacer los ensayos, pero los dejé a medias porque vimos que teníamos opciones con MEDO. Perfecto. Pero también hay otra cosa que es importante que Saudi Australia puso hace dos años, más o menos, que es que tú tienes que tener una experiencia en la carrera que tú estudiaste, o closely related, o sea, que sea un poco relacionada con lo que tú estudiaste o la carrera con la que estás abracando. Entonces, yo apenas llegué acá a Australia, conseguí un trabajo en un laboratorio geoquímico. Ellos apoyan la empresa minera, la industria minera, y pues analizan muestras y buscan metales, metales preciosos. Yo empecé ahí de cero. Por eso es que las aretes son de plata. Esa es toda nuestra zona. Me robó todo el oro. No, 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 no puede, de hecho. Empecé ahí de cero, empecé como operaria de máquina, y ahí fui ascendiendo. Se dieron cuenta de que yo era buena, yo tengo buen inglés, y yo empecé a mostrar que yo podía, que yo sabía hacer cosas, ya el manager me conoció, y después ya me ascendieron a la parte de calidad, o sea, yo manejaba la calidad de las muestras, duré ahí como unos seis meses, y ahorita me volvieron a ascender, entonces estoy como ya en la parte de oficina, ayudando como tal al proceso, digamos, de la planta, y ayudando a mejorar. La empresa está creciendo, entonces yo pude hacer mi año de experiencia, porque me pedían un año de experiencia. Creo que consultando con algunos agentes migratorios, obtuviste como una respuesta no muy positiva para que te tomaran el caso, y que ustedes decidieron como encaminar todo este tema, digamos que por sus propios medios. ¿Cómo fue ese tema? O sea, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia. Sí, lo que pasa es que, pues obviamente, uno siempre está como en esa incertidumbre en sí, hacer solo el proceso o contratar a un agente, entonces nosotros dijimos, ah, saquemos una cita con un agente, y pues miremos a ver cómo nos va, porque ya nosotros sabemos, nosotros sí teníamos claro qué teníamos que cumplir, qué requisitos teníamos que cumplir, pero pues igual teníamos algunas preguntas, entonces sacamos la cita con el agente, y no es que nos haya dicho que nuestro caso no era bueno, que nuestro perfil no era bueno, es que sentimos que él nos estaba como, él podía atrasar nuestro proceso de alguna manera, porque nos decía que no, que tenía que ser una carrera, o sea, que tú el perfil de nuestro empleo tenía que ser ingeniero mecánico, ingeniera química, y mi título no decía en general, la posición, como tal, o sea, la posición, y eso no lo decían entre nosotros, pero yo estaba seguro que eso no era del todo verdad, porque conocí algunos casos, porque pues yo también para hacer todo el proceso, hablé con mucha gente que ya había obtenido, que lo habían hecho por esos solos, y me comentaban que no era necesario, que lo más importante era como, las funciones que se estaba desarrollando en la empresa como tal, entonces, por eso mismo tuvimos como ese inconveniente con ese agente, y yo, y al final decidimos, no, pues hagámoslo solos, porque igual sabemos cuáles eran los pasos a seguir, y pues qué necesitábamos. Digamos que eso es algo muy importante para todos los parceros que están viendo, y es que muchas veces, bueno, también se deja desmotivar cuando, cuando obtiene como ese tipo de asesorías, entonces está muy bien asesorarse por gente profesional, porque es digamos que lo ideal, pero no quedarse con una sola opinión, en mi caso personal me pasó lo mismo como seis veces, hasta que llegué donde Jorge Gamba, saludos a Jorge por allá, pero en definitiva lo importante es como ser curioso, y no quedarse con una sola opinión, ¿cuál fue la parte como más crítica y más tensionante de todo el proceso, y cuál fue la parte más feliz? La más crítica o desde mi punto de vista fue hacer esos episodios, los de homologar la carrera, porque para mí, yo no sé, yo soy una persona que trabajaba por presión, y yo desde que llegué a Australia, o sea, yo llegué el primer día y dije, tengo que homologar mi carrera, duré dos años, en que hacía, no hacía, como que sí, como que no, cuando empezamos yo tenía como medio de esa yo, después de dos años, o sea, y me tocó sacarlo, en dos semanas lo saqué, me senté dos semanas así en computador, y agarre, y lo saqué, pero fue lo más estresante, porque era volver a revisar todos los documentos de la universidad, que tú no miras hace cuántos años, volver a entender cosas que yo era como, ¿qué es esto? o sea, ya no me acuerdo, fue durísimo, y aparte, pues también escribirlos en inglés, es también otro punto, pero bueno, yo los escribí, y eso sí lo mandé a revisar, el inglés fue lo único que mandamos a revisar, como la estructura, la gramática, la estructura, gramática, un profe que me ayudó también con mi AELS, me enchefó con eso, y ya, los enviamos, y no me pidieron nada, fue como, ya, lo más emocionante, para mí fue cuando obtuvimos la invitación, porque pues fue muy chistoso el escenario, cuando la tuvimos, pero fue muy bonito, fue como, sí, lo hicimos, y además que nos presentamos a dos visas, porque está la visa 491, y la visa 190, entonces la 491, hay unos requisitos, que uno tiene que cumplir después de obtener, es una visa temporal, tenías que estar tres años, tienes que, durante cinco años, tienes que trabajar, de esos cinco años tres, y obtener un salario mínimo, y con la 190, ya era el residente permanente, entonces, a Melba fue la que le llevé el correo, pero estamos los dos juntos, y Lore me dijo como, Lore, te llamó Lore, Lore me dijo como, nos llegó, nos llegó la invitación, pero ella no revisó bien, que cuál, 190, 491, y pues yo me iba diciendo, yo empecé a saltar, yo estamos, estamos en un software, y yo empecé a saltar como un loco, y yo empecé a felicidad, y cuando, yo dije, pero ¿cuál los dieron? y Lore regresó, la 190, yo sí, va a decir felicidad, pero yo creo que para mí, más apasionante, por lo que te digo, que para mí, el proceso más estresante, fue un lugar de carrera, para mí, el día que me dieron, ese esquilacés me ha probado, para mí, fue como, o sea, me latía el corazón, uy, gracias a Dios, esto salió, gracias, porque esto, para mí fue muy estresante, o sea, y más que yo sentía, bueno, en todo el proceso fue estresante, pero para mí, la invitación obviamente, me puse muy feliz, pero más cuando llegó la visa, yo sentía que el proceso estaba muy sobre mí, por lo que yo era la frecante principal, entonces yo sentía como, si esto no sale, culpa, pero igual había un plan B, pero igual, yo sentía como más presión sobre mí, yo siempre estaba seguro, como, ay, todo eso sale bien, sí, sí, es como, no sé, siempre hay como que, se planeó todo bien desde el principio, y yo, no, lo hemos hecho bien, o sea, no estamos mintiendo, estamos haciendo las cosas correctas, puro pensamiento de ingeniero, todo súper ordenado, yo soy muy película, yo todo, todo, todo desde ceros, el dinero, como, hacer todo lo planeamos mucho, entonces como que, yo sé que para Lore, para Lore fue muy difícil comenzar con los ensayos, pero una vez yo le monté una estructura, de cómo hacer el ensayo, y yo ya había hecho un ensayo en medio, ella fue como, ven, ayúdame, y después eso fue como, de una peso, y terminé en dos semanas, cuando ella estaba haciendo, pues ella hizo los ensayos, yo estaba recortando todos los documentos, y ya traíamos casi todo en Colombia también, entonces, no tuvimos que, de que nos mandaran cosas, o nada, traíamos diplomas, traíamos todo. ¿Cómo encontraron el trabajo, relacionado a la ingeniería? Tinder, Instagram, Twitter, 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 pero sí fue, sí fue Facebook, de hecho, yo creo que acá en Australia, es muy importante hacer networking, y yo apenas llegué a Australia, no podía dormir, o sea, los primeros días tenía un jet lag, estaba terrible, yo dormía toda la noche, yo era así, toda la noche despierta, cambié de horario medio durísimo, y una noche, yo venía mirando en Facebook, como latinos en Adela, y páginas así, y veía una chica, que respondía siempre, y yo, esta, tan querida, o sea, toda la gente preguntaba, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? Y ella siempre respondía, y yo, me meto al perfil de ella, y decía, ingeniera química, de la Universidad Nacional de Colombia, está en Adela y trabajaba en un laboratorio, y yo dije, pues esta es la muerte, yo tengo que contar, por lo menos para que me ayude, entonces, claro, estuvimos en la misma universidad, y para que me cuente su experiencia, pero yo le escribí, como mira, será que nos podemos ver, y ella, claro, era muy querida, me dijo, sí, claro, con todo gusto, nos vimos como tres días después, y es muy chistoso, porque estábamos las dos tomándonos un café, y le entra una llamada de jefe, y le dice, no tengo llaves, necesito entrar a la oficina, y se me cerró, pero es la única que tiene llaves, estoy por fuera, y ella, me tengo que ir, y yo, no, pues bueno, yo hasta ahora había empezado a hablar con ella, y ella me dijo, pues si quieres, vamos, súbete al carro, vas conmigo, y yo, bueno, me subí al carro, con ella, y me presentó a la oficina una vez, y ella le dijo una vez, mira, ella es ingeniera, aquí me está buscando trabajo, no sé qué, y me presenté con él, y todavía, mi jefe, de hecho, y él dijo, sí, mándame tu hoja de vida, no sé qué, le mandé la hoja de vida, y como a las dos semanas me llamaron para una entrevista, y ahí empecé como a parar de máquina, pero pues ya he avanzado mucho, de hecho, esta semana que me dieron mi último ascenso, hablé con él, y me dijo, yo me acuerdo que el día que te conocí, fue el día que me quedé por fuera de la oficina, fue una coincidencia súper positiva, pero claro, el networking acá es muy importante, John, me contabas que también eras músico, que erías parte de equimosis, cuando estabas en Colombia, entonces, sería bueno si nos muestras un poquito sobre la calle, sobre lo que tienes relacionado con la música, sí, claro, claro, vamos, vamos, estoy yo así gigante, tengo dos baterías, ya, acá lo están teniendo, porque es un poco directo, ¿verdad? esto de acá, entonces está la, una batería acústica, que es, está como bienvenida, así, y está la batería de FFP, que es la que tengo ya, como una niña, y es donde he practicado más, y acá, aquí es donde tengo el estudio, entonces acá me reunieron con los muchachos, y ahorita tengo un proyecto, que se llama, Anofero, que es más, por cierto, acá tengo, yo lo diseñé también, yo empecé ahí como, un poquito de todo, haciendo la toma, y ahorita con la banda, lo único que estamos haciendo, es como, componiendo, ya tenemos alrededor de 14 canciones, lo hemos hecho en un concierto, y estamos grabando por nosotros mismos, entonces ya tenemos, alrededor de 4 canciones grabadas, y aquí el gobierno, de Australia, apoya mucho a los músicos, entonces, en la banda, hay un músico colombiano, que no es que es música, es un músico, es un músico, hay un chico de Australia, que también es músico, estoy con, un chico de Sudáfrica, que es ese cantante, y yo, yo no soy músico, pero pues, toco hace 15 años, y entonces la experiencia, súper pesa, y entonces ya tienes por acá, la bandera de Colombia, y la bandera de Australia, ya están súper empoderados, con los australianos, o sea, y las puse de, desde que tengo acá el garaje, y eso no es sino el proyecto. Bueno, si de pronto los parceros, tienen alguna duda, sobre el proyecto de música, sobre la ingeniería, qué punto de contacto, les podemos dar. Si quieren revisar, el proyecto que tengo, pueden revisar, ¿no? Kepler en Instagram, o Facebook, ahí aparecemos, es N-O-K-E-P-L-E-R, y nada. Perfecto parceros, lo dejamos entonces, en la parte de abajo, para que lo sigan, y cualquier duda, que tengan relacionada, con el video, también les pueden escribir, a los dos. Parceros, entonces no olviden, suscribirse en la parte de abajo, de seguirnos en nuestra cuenta, en Instagram, y de Facebook, como Kei Parceros, y muchas gracias a ustedes, por la invitación, por compartir la información, por los parceros. Nos vemos entonces, en la próxima. Chao. Chao parceros. Chao. 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 ¡Suscríbete!